Caminando, reconozca todo el campo, ¿qué pasó? Caminando, caminando Con la mano derecha Siga, Daniela, no converse Eduardo, en diagonal, de ahí en diagonal Diagonal Siga el guía, caminando Observe la ruta, que va a seguir Ey, ey, deje de conversar, avance más rápido Avance más rápido, avance más rápido ¿Cierto? Va hasta la esquina y ahí en diagonal Es una X Derecha, derecha Derecha Más rápido los que están atrás Diagonal, Eduardo Diagonal